A ver, contigo, ¿cuál es tu nombre? Rigoberto Muñiz. Rigoberto Muñiz. ¿Qué tal? Cuéntanos la experiencia que has vivido y qué significa ahora retornar a tu hogar en los próximos minutos. Una alegría, una alegría, una alegría. Agradecemos a las fuerzas policiales, al señor presidente, que ha puesto pues mano dura contra estos malhechores que nos han podido incomodar. ¿El momento más dramático que has vivido? La balacera. La balacera. Sí. ¿Cómo fue eso? Espontáneo, cosas que a veces uno sin pensar tiene que tratar de esconderse y en la selva, sí, bien terrible, bien terrible.